En tiempos difíciles, así entrenan las futuras estrellas del fútbol brasileño. Canchas de tierra en medio de una de las favelas más peligrosas de Río de Janeiro constituyen el escenario de entrenamiento de estos niños que, a pesar de la vergonzosa eliminación en el Mundial, no han perdido la admiración por sus ídolos. En una de las favelas más peligrosas de Río de Janeiro, los niños juegan al fútbol con la esperanza de conseguir un futuro mejor. Pero quien está detrás del desarrollo futbolístico de estos menores es un arequipeño. Franz Guillén llegó a Río para desarrollar una obra que busca formar campeones en lo deportivo y en valores. Yo soy del Sodalicio de Vida Cristiana y iniciamos el proyecto de la escuela de fútbol como un intento de rescatar a los niños del ambiente violento y de las drogas, que es muy fuerte aquí en esta comunidad. Franz incluso visita la casa de los niños más necesitados para comprometer a sus madres, algo que logra con un buen mensaje cristiano. Un gran jugador de fútbol brasileño. Sería muy legal, sería, no será, muy bueno.